Bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un gran honor y una gran alegría recibir en este programa, que no está a la altura de su talento, a una cineasta que ha sorprendido, deslumbrado y enorgullecido. Yo no voy a decir a los peruanos porque no creo en esa cosa tribal, sino a los amantes del buen cine. Es Claudia Ayosa que ganó con la teta asustada el Festival de Berlín. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por venir. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, ya descansada, ¿no? El domingo me ha servido para como que equilibre. ¿Qué has hecho hoy? ¿Has dormido mucho? No, me he ido a la playa. ¿A qué playa? A Gujama, cerca de... ¿Te metiste al mar? Me metí al mar varias veces, con el calor que hace. ¡Qué rico! Te pusiste protector, ¿no? Mucho, mucho. ¿Y te gusta el mar, la playa? ¿Eres así criatura marina? No soy muy marina, pero soy muy playera. ¿Tú vives en Barcelona? ¿En verano vas a las playas de los extramuros de la ciudad? A la Barceloneta. A la Barceloneta, donde esté el Hotel Arts. Donde esté el Hotel Arts. Pero es fría esa agua. Bueno, no, ¿ah? Es bastante agradable. Lo que pasa es que es un sitio donde se llena de gente, entonces hay que ir en horas... En horas no pico. No tan pico, exacto. ¿Hace cuánto vives en Barcelona? En realidad en Barcelona debo estar viviendo en el año número 7. Mira, es una cifra mágica. Me encanta el número 7. ¿Y eres feliz en Barcelona? ¿Lo has ido? Soy, mucho. De verdad que sí. ¿Por qué elegiste Barcelona o el destino eligió por ti? Un poco ambas cosas. Primero me mudé a Madrid. Antes habías estudiado cine en Nueva York, ¿no? No, lo de Nueva York es otra historia porque es muy cortito. ¿Fue una cosa cortita? Fue una cosa muy cortita, casi post el premio de La Habana. Ya había ido a tocar puertas por todos los productores. Por Made in Usa. Por Made in Usa. ¿Se dice Made in Usa? Made in Usa, yo digo. Made in Usa, correcto. En castellano apropiado es Made in Usa. Made in Usa. Gran película. Gracias. ¿Qué cosa? ¿Qué talento precoce el tuyo? ¿Qué edad tenías cuando dirigiste esa película? Cuando se estrenó 29. Ahora tienes 32. ¿Dos? 32. ¿Cuándo cumples 33? En noviembre. Ah, recién entonces, estrenaditos los 32. Estrenaditos. Me suben 33, me bajan... No, pero bueno. 33 es una cifra mágica también. Yo creo que uno es feliz hasta los 40. Después de los 40 viene la decadencia inexorable. Espero que no. La verdad es que yo estoy, en la medida que subo, la voy disfrutando más. Bien por ti. Bien por ti. Se nota. Es decir, que en cada foto tuya con el oso, porque has venido con el oso. He venido invitada especial. Gracias, gracias. Está precioso. ¿Y pesa mucho? ¿Lo puedo sostener? Por favor. No se me vaya a caer porque yo soy un poco de idiota. Qué lindo. ¿Y tú sabes por qué te dan el oso de oro? O sea, ¿por qué un oso es el máximo premio? ¿Te han contado la historia? No. La verdad es que no. Supongo que para no estar igual que los leones. No lo he averiguado. Yo nunca he sabido por qué el Oscar se llama Oscar, por ejemplo. Yo tampoco. No, pues son misterios. Pensaba que tú lo sabías. He escuchado diversas interpretaciones. No sé a cuál creer. ¿Pesa? ¿Es de oro? No creo. Debe ser bañado. Pero la verdad no lo he averiguado. No, yo creo que esto es oro de 24 kilates. Lo derrito y hago la siguiente película. Un aplauso para ella. Ay, qué bonito. ¿Y ya tienes la idea de la siguiente película? Algunas. Algunas. Pero bueno, ahorita estoy en un momento tan curioso. ¿Por qué? En mi profesión. Claro, de triunfo, de un esplendor, de una fama. Sí, de vorágine, ¿no? De movimiento, de cambio. Pero disfrútalo, disfrútalo. Lo estoy disfrutando. Hay momentos en que uno se siente como demasiado abrumado y hay momentos en que uno lo disfruta mucho. ¿Y tu próxima película te gustaría filmarla, rodarla aquí en el Perú o no necesariamente? La verdad es que estoy trabajando proyectos paralelos. Para ver cuál cuaja primero. Estoy trabajando un proyecto que sería filmar fuera y otro que sería filmar aquí. Porque en esto del cine ya sabes que nunca se sabe. Entonces hay que esperar un poco. El título es un, de verdad que es un acierto genial. ¿Se te ocurrió a ti? No, es el nombre de la enfermedad, ¿no? Es el nombre de la enfermedad. Bueno, por lo que, como yo la conocí esta enfermedad, ¿no? ¿Y cómo la conociste? ¿Fuiste a Ayacucho o fui...? No, no. ¿Cómo te llegó leyendo? Sí. O sea, era una serie de testimonios que, bueno, me llegó a mí un libro o un documento. De gente que había sido abusada durante la época. De mujeres, eran testimonios. Violadas o maltratadas o, bueno, una serie de cosas. Y en algunos de ellos se mencionaba la idea de La Teta Asustada y me pareció tan genial, tan gráfico. Es precioso el título, es precioso La Teta Asustada. Sí. Causaba dudas al comienzo, ¿ah? Bueno, porque es equívoco, porque induce a muchas lecturas. Y eso está bueno. Está bueno cuando tienes toda la publicidad del Oso de Oro que te permite rápidamente conectar con lo que realmente trata la película, que es un tema serio, ¿no? Está hecha toda... Por lo que he leído, digamos, tú la dirigiste y la directora de fotografía era mujer. Era un emprendimiento mayoritariamente femenino, ¿no? Sí. Casual también, ¿ah? ¿Por qué casual? En el sentido de que no lo busqué a priori, así. Sino que así se fue dando. Me gustaba el trabajo que veía en algunas películas. ¿Qué había hecho ella? ¿Glú? Ella, entre varias, ¿no? Yo no he visto esa. Esa película es una película uruguaya. No, perdón, argentina. Ah. Yo la vi en un... ¿Y se llama Glú? Glú. Ah. Yo vi Whisky. ¿Tú viste Whisky? Sí. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Hacen mucho cine los uruguayos. Yo acabo de estar ahora en Montevideo y les preguntaba a mis amigos, ¿cuál es la mejor película uruguaya? Y me decían, bueno, Whisky. Nadie me dijo Glú. Creo que cuando se filmó Whisky, si no me equivoco, fue una de las primeras o... Sí, ¿no han hecho mucho cine? Bueno, ahora estuvieron con nosotros en... con la película Gigante, ¿no? Sí, sí. Y fue un gran... Lo leí en Montevideo. Arrasaron. Decía, triunfo de Perú y Uruguay. Y salías tú con una sonrisa radiante. Pero era como que te hubieras ganado la lotería. Era que es felicidad. Es que me la he ganado. Es que te la he ganado. Bueno, para mí es la lotería, ¿no? Ya, por supuesto. En el sentido de que un regalo inesperado que avala tanto trabajo, ¿no? Y que además es una gran plataforma para que la película tenga exhibición y distribución. Ya se está viendo en España, ¿no? Ya se está viendo en España. La verdad que se ha dimensionado totalmente, ¿no? Ha como crecido en todos los sentidos. ¿La taquilla ha respondido bien? La taquilla está respondiendo bien. ¿La crítica qué tal? La crítica bastante positiva. Sí, yo leí las críticas que te hicieron cuando se mostró en la Berninale y eran muy buenas. España se ha volcado, así como Perú. Realmente es bonito, ¿no? Qué bonito. Acá en el Perú se estrena en un par de jueves. Así es. El 12 de marzo. Pues habrá que ir a verla. Yo llegaré ese fin de semana y correré a verla. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, seguro. Yo te aseguro que va a ser la película peruana más vista en la historia, no tengo ninguna duda. Ojalá, imagínate. Sería ese un gran premio. ¿Qué película tiene el récord? Pantaleón, probablemente. Sí. ¿Cuántos espectadores? 500 mil. 500, 600. Sí. Tú llegas al millón sobrado, sobrado. Que la gente te escuche, ¿ah? Escuchen a Jaime, por favor, vayan a ver al cine. Van ahí, no me tienen que escuchar a mí, si eso es una cosa como de orgullo nacional. Por fin el Perú ganó algo. Hacía cuánto tiempo que el Perú no ganaba algo, por Dios. De verdad que lo bonito además es que ha sido un triunfo que la gente lo ha tomado como suyo, ¿no? Por supuesto, porque además es una película muy peruana en la trama, en las actrices y todo. Sí, realmente ha sido muy emocionante, ¿no? Y Magali, el trabajo que ha hecho y cómo conecta ella con la gente también. Dos preguntas rapiditas antes de ir a la pausa. Una muy ignorante. ¿Por qué te postulaste a Berlín y no al Oscar? ¿O puedes postular al Oscar como mejor extranjera después de ganar la Berlinale o no? Has de estrenar en tu país, has de estrenar primero en tu país y luego postulas al Oscar. De manera que ya no puedes postular al Oscar como mejor extranjera. No, al contrario, una vez que ya he estrenado, como he estrenado ahora en el 12. O sea que el hecho de haber ganado la Berlinale no impide que en los próximos Oscars en febrero te postulen. No, no impide. ¿Podrías ganar el Oscar a la mejor película extranjera? Podría, pero vamos, es difícil. No, no es difícil. Yo no he visto la película, pero vi la primera y seguro que es una gran película. Ojalá, no sé. Yo, la verdad, y no como peruano, sino como cinéfilo, te felicito. No es fácil conseguir lo que has conseguido. Te agradezco mucho. No, no. Regresamos después de la pausa con Claudia Ayosa. No pierdan de vista la película. Jueves 12 de marzo se estrena La Teta Asustada. Ya volvemos. Ha venido Claudia Ayosa, ella ha dirigido La Teta Asustada, se estrena el 12 de marzo en el Perú y ha ganado el Festival de Berlín, como ya todo el mundo sabe. Alan, ¿te ha llamado? ¿Te ha felicitado? Bueno, ha llamado a través de la radio, ¿no? Y felicitó públicamente. ¿Pero él personalmente no te ha llamado a ti? No. Me parece un despiste, debería llamarte. Bueno, de repente no tiene mi celular. Lo debería conseguir. ¿Quién sabe? De repente su teta está asustada. Claro, porque la gente dice La Teta Asustada, es una biografía de Alan García. ¿Qué mucha gente cree que te has inspirado en el baile del teteo y en la crisis global y todo eso? ¿Lo conoces a él? No. Yo tampoco. ¿Y vas a seguir viviendo en Barcelona? ¿De momento? Sí, de momento sí. De momento sí. La verdad es que vengo mucho y voy. ¿No tienes un cuarto que te sobre, que te pueda alquilar, una pensioncita? Sí, mi departamento es muy chiquitito. Es chiquitico. Sí. ¿Vives sola o vives con tu chico? Vivo con mi chico, con mi esposo. ¿Es tu esposo? Así es. ¿Se casaron formalmente? Formalísimamente. ¿Hace cuánto? En mayo del año pasado. Felicidades, felicidades. Gracias. ¿No han cumplido un año todavía? Qué bonito. ¿Dónde fue el casamiento? Allá. ¿En Barcelona? Sí, en el ayuntamiento. Digamos, ante las leyes, pero no ante una religión determinada. No, ante las leyes únicamente. Y es una cosa que a mí me llena de fe en la especie humana, que todavía dos personas se casen. A mí también. Sí, qué lindo. Qué lindo. Sí, de verdad que sí. ¿Lo esperabas que él te pidiera...? No, no. Fue una cosa, fue un acto heroico de su parte. Heroico. En estos tiempos es heroico. Pero, ¿cómo no quererte a ti? Eres una mujer encantadora. Gracias. Yo también lo soy, de cierto modo, ¿no? Pero me parece que es perfectamente comprensible que un hombre se enamore de ti. Eres bella y además eres supremamente inteligente y tienes unos ojos que te dibujan. ¿Por qué no actúas tú? Muchas gracias. ¿Nunca has pensado actuar? No, soy terrible delante de la cámara. ¿Estás segura? Absolutamente. Comprobadísimo en la universidad. Me ponían de extra caminando por atrás y ya era... Claro, ya no, no camines porque se te nota como una especie de robot caminando. ¿No has nacido para actuar? No. ¿En qué momento descubriste que habías nacido para hacer cine? ¿Eras muy de ver cine de chiquita? No. Fíjate, bueno, veía mucha televisión. Era... Eso ayuda. Muy adicta a... ¿Cómo qué? ...la Galaxia. ¿Cómo qué? Las veía una y otra vez, ¿no? ¿Qué más? El violinista en el tejado, por ejemplo. Marcelino Panivino. Veía cosas raras. Sí veía cosas... Tenía unos gustos. Y creo que realmente el momento en que despertó en mí una fascinación por el cine fue con la película La Historia Interminable. ¿De quién es? Terry Gilliam. No sé si la he visto, no la he visto. Una de un dragón blanco volador. No. ¿No? ¿Ustedes la habían visto? ¿La han visto? Este es un público mitómano. No tienen... La tienes que haber visto. El dragón interminable. No, La Historia. La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin. Y eso despertó una pasión en ti. Era pequeña, ¿no? Pero fue como mágico. ¿Cuál es la mejor película peruana, con excepción de las tuyas, que has visto? La que más te atrapó. Recientemente, Días de Santiago, sinceramente. ¿Te gustó, Días de Santiago? Más que Dioses. Es que Dioses yo no la he visto. Ah. No he tenido la oportunidad, lamentablemente. Pero Josué es muy talentoso. Lo es. ¿De las de Lombardi, cuál es la que más te ha gustado? Bajo la piel. Sí, esa fue buena. Bajo la piel. ¿Ahí actuaba una española? Actuaba... Yo creo que actuaba Diego Berti. Actuaba Diego Berti. Actuaba... ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no? Claro, ¿cómo olvidarlo? Y sí, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero no vi más a ese actor. Era un actor que tenía como cara de teniente. Sí, exactamente. Pero sí, no me acuerdo el nombre, pero... No me acuerdo. Desapareció. Quiero fatal ahora. Sí. Y Lucho Llosa es pariente tuyo. Sí, pero de tercera generación. O sea, es primo segundo de mi padre. O sea, casi, en realidad casi no es tu tío. No, bueno, la verdad es que los Llosa somos unidos. Es un clan. ¿Y Mario Vargas Llosa es pariente también? El mismo grado. Que es tercer grado, cuarto grado, más o menos. De mí, o sea, conmigo... ¿Lo conoces? Sí. ¿Es verdad que le llevaste el guión de tu primera película a Lucho? No, a Lucho no. Yo hablé con Lucho una vez había ganado el Festival de La Habana. Y yo pretendía ser guionista en ese momento, no tenía intenciones de ser directora. Y hablé con él a ver un poco quién conocía. Es muy buena gente. Sí. Y me aconsejó bien. Me aconsejó bien. Sí, a mí también. Cuando yo lo busqué alguna vez porque quería hacer una película, fue muy generoso. Es un buen tipo. Sí. ¿Y Mario Vargas Llosa te llamó a saludarte? Sí. ¿Te llamó a Barcelona o a Berlín? A Barcelona. ¿Estando él en...? En Lima. En Lima. ¿Qué es esto, no? Sí. Es muy generoso, Mario. Sí, la verdad que sí. ¿Lo conocías o fue...? Lo conocía, lo conocía. ¿De reuniones familiares? De momentos particulares que habían pasado juntos. Vamos, en varias ocasiones Lucho me invitó al rodaje de La Fiesta del Chivo. Ajá. Que se hizo en Santo Domingo, ¿no? Y parte en Madrid. Y parte en Madrid. Ah, claro, claro. ¿Te gustó esa película? Sí, mucho. La verdad, tú. No te creo. No, sí. No registré entusiasmo alguno en tu voz. No, no, no. Lo que pasa es que... Es que era difícil estar a la altura de la novela. No, y además haber estado en el rodaje. Uno tiene otra perspectiva, ¿no? Claro, claro, otros sentimientos. Otros sentimientos. Bueno, bueno. Y entonces, ¿no hay en el horizonte cercano un proyecto? ¿Estás todavía como tomándote? Tengo ganas un poco de que esto, vamos, baje un poco la marea y sentarme a escribir realmente, ¿no? Como que volver a este espacio más personal, más íntimo, más solitario. Uh-huh. Sí. ¿Te gusta escribir? Me gusta mucho. La verdad es que ya casi ahora no consigo el proceso de dirigir sin escribir, ¿no? Uh-huh. No, no diría eso. Prevalece la cineasta. La dislexia me impide ser escritora. O sea que ya escribes directamente el guión, ¿no? Sí. Sí. Ya tienes el lenguaje cinematográfico en el disco duro, ¿no? Pero es un guión muy literario. Me gusta que los técnicos cuando leen el guión casi como adoptan la atmósfera de la película. Sí. Si tú hubieras sido jurado del Oscar, ¿a cuál de las cinco nominadas le hubieras dado la mejor película? ¿A Slam Dog Millionaire la que ganó? La verdad es que... ¿Las viste a las cinco? No he visto a las cinco, por eso no. ¿Viste alguna de las cinco? He visto Slam Dog Millionaire, he visto... Buena. Sí, me pareció muy, muy buena la película. Muy interesante el inicio, tiene sus trucos, ¿no? Es un poco tramposa, es un poco manipuladora, pero está ejecutada magistralmente. Y además tiene, o sea, tiene un lenguaje tan exacto, ¿no? Sí. Tan... Yo creo que fue justo que ganara esa. Yo no quería que ganara la de Brad Pitt. Yo tampoco. La verdad es que me parece interesante, pero no me conmovió. Pero es pero inmenosímil. No me conmovió. A mí tampoco. No me conmovió. ¿Cuándo has visto que un niño nazca con 80 años revejido? Pero aunque uno entrar en el juego de la película... Bueno, en cierto modo yo nací así, ¿eh? Pero yo no entré en el juego. A mí no me conmovió. No me conmovió. Entré en el sentido de que vas viéndola y la disfrutas, pero no me tocó. Tendrían que haberle dado a Oscar el mejor maquillaje y punto. Sí. Ahora, la que tienes que ver, que me decías que no has visto, que a mí me conmovió y para mí es la mejor película, junto con Nick and Nora's Infinite Playlist. No sé si la has visto. No la he visto. Toma nota. Nick and Nora. Buenísimo. Pero The Wrestler, El Luchador, no sé cómo le han puesto la película. Me han hablado muy bien. La de Mickey Rourke y Marisa Tomei. Y yo sentí una indignación cuando le dieron el Oscar a Sean Penn. Era de Mickey. Yo es que no he visto la de Milk tampoco. Milk es buena. Milk es buena. Bueno, Gus Van Santu, sabes que no es un tonto. Y Sean Penn hace de gay. Y realmente es gay. Tú lo afirmas. Yo, por lo menos en esa película es perfectamente gay. Es un genio Sean Penn. ¿No te parece? A mí me encanta. Me parece. Y me han hablado muy bien de su interpretación en esa película. No, no. La película es notable, notable. ¿Y te gusta Kate Winslet? Me gusta mucho, ¿sabes? Me recuerda un poco a ti, ¿tú sabes? Ay, no, no veo la relación. No sé, hay un cierto descaro. La veo sincera, no sé. Sí, hay un cierto, una cierta sabía. Me encanta. Gracias. Me encanta. Son mujeres fuertes. A mí me gusta porque siento una autenticidad en ella distinta. Yo también, yo también. Y me sorprendió que Revolutionary Road. A mí me gustó, ¿ah? A mí también, es una gran película y la pasaron, pero por algo. Yo creo que de alguna manera marca un poco lo que ya habíamos visto de él anteriormente. Sí. ¿No? Era un poco como un nuevo intento de... Claro, de reunir a la pareja DiCaprio, Kate Winslet, Titanic y eso, ¿no? Sí. Pero ella está increíble. No era tan sorprendente, ¿no? No, ella está increíble. Tampoco Slam No Team Millionaire me parece la película del año, ¿eh? ¿Cuál te parece? Porque yo digo la película del año es la de Mickey Rourke. Fue una injusticia cuando le dieron el Oscar. Había un fraude. Estaba mañana. Eso no lo he visto, entonces no puedo firmar. Pero para ti, ¿cuál fue la película del año? Bueno, es que, claro... La teta asustada. Por supuesto. Por supuesto, la teta asustada. Gracias por venir, Claudia. Gracias a ti, Jaime, por invitarme. Todo lo mejor. La verdad que ha sido una alegría y un placer conocerte. Y ojalá que sigas haciendo muchas, muchas, muchas películas. Te agradezco. Y que Jordi y tú sean muy felices. Muchas gracias. Un aplauso para Claudia Llosa, por favor. Gracias. No se olviden, no se olviden, porque yo no confío mucho en su memoria, que el 12 de marzo se estrena La teta asustada. Y seguro que es una gran película. Vayan a verla. Yo iré a verla llegando el sábado 14. Después de la pausa viene Julián Gil. ¿Quién es Julián Gil? Es un actor de Los Barriga. Y Los Barriga se da aquí en este canal a las 8. No se lo pierdan. Volvemos.